Boca a boca compadre, la concha de tu madre Boca a boca compadre, la concha de tu madre Si querés a la vuelta, no te pierdas la boca Te cogimos en la copa, te cogimos en Europa Te cogimos en Europa Boca a boca compadre, la concha de tu madre Boca a boca compadre, la concha de tu madre El peluche Te cogimos en Mendoza, te cogimos en la boca, te cogimos en la copa, te cogimos en Europa. Te cogimos en Europa, coca boca tu padre, la colcha de tu madre. Te cogimos en Mendoza, te cogimos en la boca, te cogimos en la copa, te cogimos en Europa. ¡Ay, ay, ay! ¡Se verán! ¡Hola, Leji! ¡Uy, Javo! ¡Qué lindo, cojo! ¡Javi, dale, dale, dale! ¡Hola, Pipi! ¡Hola, gordito, peluquero! ¡Qué haces, Kiko! ¡Lista! ¡Tanito! ¡Se volviste cábala, Tanito! ¡Rico, rico, ven! ¡Hola, Tarzán! ¡Peluque, peluque, viejo, nomás! ¡Felicidad! ¡Vamos a ver! ¡Felicidad! ¡Me van a demostrar que salen a ganar! ¡Quieren salir campeón! ¡Pero llevar adentro! ¡Como les digo yo! ¡Señor de control! Me voy a ver arriba Porque los jugadores Me van a demostrar Que sale nada Quiere salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Y otra vez Lo volvimos a coger Me voy a ver Una cosa Que la historia Repite otra vez Lo volvimos a coger Salud Pichu Hola Quequito Como andas querido La alcancía esta full Me parece que boca No sale campeón Sale River Sale River Si señor Dale, dale, dale Ajele